Bienvenidos otra vez acá a Pei Chenti Palace. Hoy vamos a hablar de otro de los accesorios asiáticos que solemos usar en lo que sería una ceremonia de té, que hay decenas de estilos diferentes de diferentes países o en lo que comúnmente se llama un servicio de té estilo Gong Fu o Gong Fu Cha. Como sabemos Gong Fu significa destreza que se adquiere a través de la práctica y el esfuerzo. Una práctica, un camino que lleva a la destreza o la perfección de alguna acción. Gong Fu Cha es un tipo de servicio que no en realidad no es una ceremonia de té china, no es la ceremonia china, sino que es un estilo de servir el té que se usa en muchos países diferentes y en muchas provincias de China también. Hoy en día es ya un fenómeno mundial donde lo que usamos es una tetera Isshin, una tetera de arcilla o de otro tipo de cerámica o un Gaiwan o un Shibori Dashi o lo que fuere, un Kyusu, lo que sea, alguna tetera muy pequeña donde vamos a hacer muchas infusiones de las mismas hojas de té. Eso lo vamos a por lo general pasar para lo que sería una jarrita de servicio, aunque hay una provincia de la provincia de Guangdong donde no utilizan esto. Después hay otros lados donde tienen un montón de accesorios diferentes, diferentes pinzas y cucharas y mojan todo y tiran mucho agua. Hay muchos estilos dentro de lo que se considera Gong Fu Cha. Hoy lo que queremos hablar es de este cuenco, cuenco alto y cuenco bajo y vamos a ver para qué sirve, qué funciona y cómo se llama en chino mandarín. Así que básicamente esto es un invento de los taiwaneses de la isla de Taiwán que rápidamente se puso de moda, digamos, en el resto de China y se integró como uno de los accesorios en una mesa Gong Fu o en un servicio de Gong Fu Cha. Y este cuenco alto vas a ver que tiene una boca muy angosta y es muchísimo más alto que su par de lo cual vamos a tomar. Y estos accesorios tienen nombres muy específicos. Así que el alto se llama Wen Xiangbei, Wen significa olfatear o oler, Xiang significa aroma o perfume o también incienso y Bei significa cuenco o taza, pero por lo general una taza es algo más grande y un cuenco o un pocillo es algo bastante más pequeño y frágil. Así que Wen Xiangbei significa el cuenco para sentir el aroma del té o el cuenco de aroma. Por lo que podemos llamar cuenco de aroma, Wen Xiangbei, cuenco alto o como se llama en inglés, Sniffer Cup, que significa cuenco olfateador. Así que no tiene mucho sentido. Me gusta más el nombre en español o en chino. Wen Xiangbei o cuenco de aroma o cuenco alto. Después el cuenco bajo o lo que comúnmente se llama Koubei en chino significa literalmente cuenco de boca. Obviamente cuenco de sabor y eso nos indica de que este cuenco bajo es el que vamos a usar para ingerir el té. De este cuenco no se toma, no se bebe del cuenco alto del Wen Xiangbei, solo se bebe del Koubei, que también a veces se conoce como Cha Bei, cuenco de té directamente. Así que tenemos el Wen Xiangbei y el Koubei o cuenco alto o cuenco bajo. Yo les voy a mostrar acá rapidito con un rico té rojo Tianhong o rojo de Yunnan o Golden Dips de Yunnan como también se conoce en inglés. Que es un té rojo o negro en occidente que viene de la provincia de Yunnan. Un té muy muy rico, muy famoso. Es de una hoja bastante más gruesa, mucho más... Las hojas suelen ser mucho más grandes que un Chi Men y un poco más grande de lo que sería un Chen Shan Xiaojong o un Dapsan Sochong. Así que lo voy a infusionar un poquito más de lo normal. No le voy a dar una infusión de 5 o 10 segundos, le voy a dar un poquito más, quizás 15 o 20. Que para los chinos es una eternidad. 20 segundos es solamente para tés que necesitan realmente bastante tiempo en soltar ese sabor y ese aroma. Por lo general en el Gong Fu Cha, los servicios de té, las infusiones en sí, arrancan con 5 o 10 segundos como mucho. Porque acá adentro tengo 5, 6, 7 hasta 8 y en algunos lugares 10 gramos de té. Que serían como 5 saquitos. Así que por esa gran cantidad de hebras, las infusiones son muy cortas con agua muy muy caliente. Así que vamos a apartar un poquito acá. Si quieren ver cómo se usan los famosos Gaiwan o Gaibei, pueden ver el video en nuestro canal acerca de ese estilo de tetera. La infusión muy cortita, salió muy lindo el color. Por lo general es costumbre de que el que está sirviendo el té siente de la tapa, del Gaiwan. De la tapa del Gaiwan. Y ofrece el Gaiwan, la parte del tazón, para que los invitados lo sientan. Siempre se destapa el Gaiwan entre un servicio y otro para liberar el vapor y para que las hebras se vuelvan a enfriar. Esto es el Gong Dao Bei o el Cha Hai, también como es conocido en Taiwán. Que es como la jarra de justicia o el mar de té. Lo que voy a hacer, desde la jarra de la justicia o la jarra de servicio, voy a llenar solamente el Wenxiangbei o el cuenco alto de té para cada invitado. Y acá tenemos diferentes estilos. Suelen ser de porcelana, como los cuencos también, pero también existen de vidrio y existen de cerámica. Así que hay de todos los colores y suelen ser muy pequeños. Y uno dice, bueno, pero esta cantidad de té no me sacia, no me da nada. Pero, como es el estilo de Gong Fu Cha, estas mismas hebras las voy a infusionar por lo menos 6, 8, 10 y hasta 15 veces o más. Así que uno tomando muchos pocillos o cuencos, va a eventualmente tomar mucho más de lo que tomaría de una taza individual occidental de té. Bien, así es como se sirve. Agarro el Wenxiangbei o el cuenco alto. Inmediatamente sirvo, cada uno sirve su propio cuenco en el otro. Lo vacío y la boca, que es muy angosta, hace que todo el perfume del vapor del té se concentre. Y esto lo que hace es aumentar. Aumenta el aroma y la percepción sensorial en cuanto a una degustación. Esto no es una cata de té. Algunas personas proponen el cuenco alto y bajo como una cata de té. Pero sabemos que cata es con el juego de porcelana blanca usando la ISO 3903. Esto no es cata de té, esto es una degustación. Entonces lo que puedo hacer es sentir el aroma muy muy concentrado que sale del Wenxiangbei y hasta lo puedo enfriar agitándolo un poquito, pasándolo por el aire. Porque a medida que el vapor de té se va enfriando, va cambiando y uno puede ir percibiendo diferentes aromas a medida que el cuenco se va enfriando. Lo puedo hacer así en las manos, también eso ayuda a enfriarlo un poquito. La mano absorbe bastante calor de la cerámica o de la porcelana. Y lo vuelvo a sentir. Esto fue un invento de los taiwaneses como para agregar otro paso más de complejidad en una degustación, un servicio de té. Como para tener un accesorio más, un poquito más complejo, un poco más protocolar o ceremonial. Y ahora sí, una vez que ya percibí el aroma y disfruté del aroma del té, que es igual de importante que el sabor para los asiáticos. Ahí tengo mi cuenco de té, mi Koubei, que acá puedo tomar. Muy rico. Bien, eso es el cuenco alto, el Wenxiangbei. Si ustedes quisieran comprar o adquirir, nos pueden contactar si están acá en Argentina. Y si no, cualquier casa de té o página de web donde vendan accesorios del estilo Gong Fu Sha, muy probablemente tengan alguna que otra opción para comprar estos cuencos altos. No es necesario que haga juego y que combine. Puede ser de otro color u otro estilo, mientras que, digamos, sean más o menos del mismo tamaño para que no rebalse el otro cuenco. Y ahora, otra forma, una alternativa. En algunos lados en China, esto no es protocolar, pero sí lo vas a ver quizás a veces. Y uno a veces se pregunta, ¿estará bien? ¿estará mal que haga esto? Que lo sirva así, que se lo sirva así. Les voy a mostrar una última manera de cómo servir, digamos, el Wenxiangbei con el cuenco. Que no está para nada mal, no hay una forma correcta, no hay una forma incorrecta. Todo depende del estilo de la persona que está sirviendo el té. Como dijimos, el Gong Fu Sha es un estilo, una tendencia en realidad muy, muy amplia que permite muchos estilos diferentes. Así que vos vas a saber si te sirven los cuencos de esta manera. Es para que uno agarre manualmente el Wenxiangbei y vuelque el té en el Koubei y después sienta el aroma. Pero si te sirven así, si te llenan el Wenxiangbei de té y después tapan el Wenxiangbei con el Koubei, con el cuenco de boca, y te lo sirven así, entonces ellos están indicándote de que lo que vos tenés que hacer es agarrar esto con, entre los dedos, uno se le da vuelta de esta manera y ahí cuando uno saca el Wenxiangbei, el té queda en el Koubei y uno puede sentir el aroma. Así que si forma ese honguito con el cuenco tapando como si fuera una tapa en Wenxiangbei, sabes que hay que darle vuelta de esa forma rápidamente, sin quemarse. Y es un estilo, ninguno de los está bien o está mal. Así que esperamos que hayan disfrutado de este video. Nos vemos en otros videos charlando más acerca de la función, el nombre en chino mandarín, un poco de la historia y cómo utilizar correctamente diferentes artículos de la bajicia del Kung Fu Cha acá en Pei Chainsy Palace.